¿Qué tal? Bienvenidos a la Cumbre Global de Inversionistas de OurCrowd, el evento más grande de inversiones en el mundo. 6,000 inversores, capitalistas de riesgo, socios multinacionales, empresarios y periodistas nos hemos dado cita en Jerusalén con un tema en común. El futuro está aquí. OurCrowd liberará su playbook sobre tendencias top para inversionistas. Estaremos hablando de inteligencia artificial, vehículos autónomos, realidad virtual y mucho más. Lo que hace OurCrowd es permitir a inversores que no tenían acceso a este tipo de activo, a lo que es el venture capital tradicional, entrar de una manera muy transparente y muy sencilla. Yo creo que hay una visión general en OurCrowd que te hace sentir en el meollo, como decimos en España, en el centro de lo que está ocurriendo en este gran país. Y donde por una parte hay un ecosistema de creatividad, de innovación, que se conjunta a una red de distribución internacional verdaderamente única. La desintermediación de los canales habituales y encontrar lo que está verdaderamente sucediendo ahora mismo y ponerlo junto con las personas que están interesadas, pero que verdaderamente sin una plataforma así no podrían encontrar estas oportunidades. Con el crecimiento que está teniendo, nos trae mejores empresas cada vez y un inversionista puede tener acceso a mejores productos. He invertido en más de 50 compañías con ellos y dentro de mi portafolio he tenido 8 salidas, me ha ido bien y todavía las mejores por ejecutarse. La colaboración entre startups y multinacionales fue uno de los temas más destacados en la cumbre. Entre las más sobresalientes, el gigante de manufactura asiático Chang Hong y la startup israelí Consumer Physics, presentando el primer teléfono con espectrómetro molecular incorporado. Casi se siente como si la idea del tricoder de Star Trek estuviera cada vez más cerca de la realidad. He sido muy feliz de tener una conexión fuerte en Asia, en China, en Hong Kong, en Singapur, Taiwan, Indonesia, Australia. Y nuestro objetivo para este año es realmente mezclar ese crecimiento con la emocionación en Europa, en Latinoamérica y en África. Creo que lo más interesante de estos sitios es conocer a la gente, no solo obtener un email y escribirse en el mundo virtual, sino en el mundo físico. Se vio un evento sorprendente, más de 4.000, 5.000 personas, realmente con mucha intención de conocer y una frontalidad de poder hacer negocios muy, muy expansivo. Así que creo que es para replicar. En España estamos cambiando recientemente la normativa, la ley de crowdfunding, porque pensamos que es parte del futuro. Y que AruCrowd se interese por España, para nosotros es un motivo de orgullo. Y estamos adaptando el sistema para que esta tipología de financiación y de inversión tan novedosa en España pueda ser tan fructífera como es en Israel. Estoy muy, muy orgulloso de lo que John Medved y AruCrowd han estado haciendo, y para mí, como mayor, la industria está escala el sabor rápido. Gracias por seguir nuestra cobertura especial de la Cumbre Global de Inversionistas de AruCrowd, y el próximo año esperamos verlos aquí, en Jerusalén. Shalom, shalom. Shalom. Shalom.